Hey parceritos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy, bueno, vengo a comprobar mis habilidades con Lizzy chicos, la verdad, la verdad, la verdad, hace mucho tiempo no jugaba a Soba, otra vez le estoy cogiendo como cariño, porque no tengo muchos personajes que han salido, la verdad, uy, pero me robaron la arma legendaria, vamos por ese Larry, vamos por ese Larry, bueno, acá esperen a ver si logramos recuperar la arma legendaria, porque, bueno, no, la recuperamos, creo que, bueno, claro que estamos niveles 20 aprovechándonos de esos pobres niveles 11, chicos, bueno, como les venía diciendo, le volví a coger cariño a Soba de a poquito chicos, y estoy probando mis habilidades con Lizzy a ver si sigo siendo un poquito bueno o sigo siendo muy malo, uy, este Henry, el Henry me puede ver, la verdad chicos, quiero que me hagan un favor muy grande, déjenme acá en los videos, uy, bueno, puntería tenemos, déjenme acá en los comentarios de este video, qué les parecen los nuevos personajes, cuál personaje quieren que me compre, o qué quieren que haga con esta cuenta, definitivamente, voy a volver a Soba, pues con con poco, porque no tengo mucho tiempo, pero quiero volver al juego, la verdad, no pude dejar el vicio de Soba, la verdad, es imposible dejar Soba, me gusta mucho jugar Soba, a pesar de que sea pay to win, si no importa, ya me acostumbré a jugar Soba, y pues bueno, ya que he vuelto, quiero a ver quiénes me siguen apoyando en los comentarios, a ver si seguimos subiendo videos, o si por el contrario, ya dejamos este canal ahí quieto y lo dejamos ahí, con todos estos suscriptores que me quieren tanto y que extraño mucho, pues dejarlo ahí, me aguanto. Así que bueno chicos, vamos a ver si funciona el truquito de dejar los huevos de Lizzie, a ver si alguien viene por esta escopeta legendaria, he visto, he visto, he visto, he chévere, chévere en el juego, he visto que bueno, ahora los eventos esos, el camino de patas, se puede hacer con personajes, y por dos, por tres, por cuatro, por cinco, así que es mucho más fácil de hacerlo, eso me gusta muchísimo, me llama la atención, porque ahora si uno hace el camino de patas muy fácil, viene la zona y no, nadie vino por este arma, ¿en serio? Quedan cuatro, que alguien venga por la mapa para que se muera con los huevos, eso me parece muy chévere, otra cosa que me ha parecido chévere, a ver qué es, no, pues de resto veo que todo es como lo mismo, no sé ustedes qué piensen, todo sigue igual, uy, este personaje es nuevo, por ejemplo, miren, este es nivel ocho, bueno, va a ser fácil de matar, pero, ¿qué hace ese personaje? La verdad no he visto videos de nadie, no sé qué hacen esos personajes, uy, ahí me salió como un conito, me dio como un helado ese, ah, me congela, dos, dos bolitas, ah, y cuando tiene tres bolitas me congela total, bueno, está chévere ese personaje, chicos, la verdad no, no lo tengo, no lo tengo y no, la verdad casi no sale por ahí, por lo que creo que debe ser en acceso anticipado, pero pues bueno, no sé, quiero que me cuenten qué más ha pasado de Soba, uff, la puntería está intacta, chicos, quiero que me cuenten qué más ha pasado en Soba, que ha sido nuevo, ahora veo que hay dos o tres mapas que cambian cada rato, eso me parece chévere, creo que cambia cada hora, vamos a darle a estos huevos acá al Nyx porque se encerró solito, miren, se encerró solito, tiene que tocar los huevos, los toca o no los toca, los toca o no los toca, ahí los tocó, ahí los tocó, ah, pero no murió, entonces sí, chicos, ¿no ven? No sé, no sé qué esté pasando más en Soba, cuéntenme en actualícenme a ver si vuelvo al juego, a ver, motívenme a volver, quiero que me motiven esos suscriptores a volver al juego, a ver qué pasa con Soba Colombia, así que chicos, pues bueno, me estoy dando cuenta que con Lizzy no he perdido puntería, vamos a ver qué pasa con este tenis haciéndome banderita, qué pesar, lo siento chicos, lo siento, tenía que ganar esta partida, así que mis parceritos, déjenme en los comentarios quién me apoya y si volvemos a Soba, de ustedes depende que Soba Colombia vuelva al juego, mis parceritos, un abrazo, los espero en los comentarios.